Este viernes en la tarde un helicóptero de la Policía Nacional aterrizó sorpresivamente en el Estadio Ciro el Palomo Silva. En dicho medio de transporte se movilizaba el comandante de la Policía en Santander. Un ciudadano captó las imágenes para denunciar la situación, agregando que este hecho, aparte de estar prohibido, daña el escenario deportivo. Las imágenes muestran incluso la señal realizada por los uniformados en el perímetro central. Lo peor de todo es que el aterrizaje del helicóptero interrumpió un partido de fútbol programado, cuando ya todo estaba listo, incluso el arbitraje, generando un malestar entre los jugadores. La imagen muestra cuando el entrenador se acerca para pedirle al piloto que retire el helicóptero, sin que el funcionario público acate la petición de los deportistas. Se deja claro que un escenario como estos es para uso deportivo y no para convertirlo en una pista de aterrizaje, que dé ejemplo la fuerza pública, los funcionarios que aterrizan allí y al igual hacer cumplir la norma, son las peticiones de la comunidad deportiva, quienes piden al alcalde municipal notificar esta situación a la Policía Nacional y a la Gobernación de Santander para poner fin al aterrizaje de helicópteros en el apreciado Estadio de San Gil, que se encuentra en su fase de mejoramiento. El segundo lente ciudadano denuncia la ubicación de bultos con escombros en pleno centro de San Gil, exactamente en la carrera novena con calle 11. Las imágenes evidencian cómo el ciudadano que adelanta una remodelación en el sector dejó los sacos en pleno andén, generando un mal aspecto al centro histórico de San Gil y al igual obstruyendo el paso del peatón. No conforme con esto, al parecer la persona que realiza los trabajos en el local comercial pasó los sacos al frente, en el sector en donde parquean las motos, quitando espacio a los motociclistas, que la Secretaría de Planeación Ejerza controla esta situación en su famoso plan de choque, para que los funcionarios notifiquen al constructor y le apliquen la respectiva sanción. Agradecemos a la comunidad que nos envían las imágenes para denunciar estos lunares negros que se presentan en San Gil.